y miren quién vino a visitarme hoy para que me cambien el aceite que que pues hoy el tutorial mi gente va a ser un Honda Corp 2006 2006 hoy vamos a meterle mano a esta belleza de carro ya ustedes saben que este es la fiebre autopalm motor shop estamos aquí vamos a hacer una mecánica liviana en la era un Honda Accord híbrido del 2006 vamos a ver dónde este muñequito tiene todas sus habilidades para los que son fiebre este canal se está poniendo racing aquí tenemos el número de aceite motor que vamos a utilizar vamos a utilizar un aceite sintético que se supone que rinda un poco más para la pela que le dan estos chamacos a estos carros este bueno estoy viendo aquí que por aquí vamos a echar el aceite y eso está muy bien ahora vamos a ver si vemos el filtro donde rayete este carro tiene el el filtro del aceite eso tenemos que investigarlo y vamos a tener que meternos por abajo tú sabes a ver a ver este muñequito este muñequito este muñequito es como para japoneses esto no es para americanos esto está bien loco yo no veo por aquí ninguna de las piezas a ver esto está bien montado esto está bien esto está bien esto está bien esto está bien loco prefiero los mizuvichis escucha este como hace esa porquería los mizuvichis escucha este este hondero ahora lo que dice los honderos son bien fiebre los honderos son bien fiebre y hablo yo no veo nada pero esto tiene que estar por debajo no cabe más duda y el gato de este carro en mi casa bajo el muñeco ya estoy viendo qué aquí vamos a drenar el aceite la verdad este carro tiene un par de líquidos mira mi hermano te estoy hablando de grasa tiene grasa por aquí en todas piezas del motor tiene grasa aunque el acabo de echar aunque el filtro del muñeco también está cerca de la goma como el art y maná tendríamos ayer el paciente de ayer también así lo tiene yo creo que como estos carros son tan bajitos le ponen los filtros ahora por los lados para que no para que no los dejen en los muertos y el lado guardia costado y esos lomos y eso como le digan más o menos la dinámica de la empanadilla y el pastelillo como usted le diga pero entonces estamos viendo que estar debajo de la goma del pasajero que cosas no pero esto y también lo encontramos la ven el muñeco ahora se la envió hoy yo me llené de grasa hasta los espejuelos tuve que botar y sacar pero por lo menos vemos que vamos un paso adelante porque este embudo es para los honda este embudo es caro ayer no me resolvió vamos a ver si hoy coronamos sin problema mirando el aceite este se va de una papá así que si te digo yo este aceite sintético se supone que dure seis meses o seis mil millas lo primero que pase mira que limpio está para el suero de brea que le sacamos Laura mercy y este carro seis cilindros pero el dueño dice que es mío el dueño dice que con cinco cuartos suficiente es seis cilindros cinco cuartos le echamos el cuatro cilindros chacho pero ese filtro sí que me dio candela lo terminamos sacando con el plan c el plan a que era con las manos no funcionó el plan b que es una herramienta que yo tengo que esa herramienta llevo de los chavos que no va a ser vivo para nada es demasiado grande parece filtros chiquitos como para filtro de troz parece este y el plan c tuve que darle con la manza guapo y atravesarle un destornillador de paleta del agua la ave maría y no derramé ni una gotita hoy sí me gradué papi y si me gradué caballo ni una gota de rame porque tenemos el embudo que es el correcto esta un mundo cayonero metiéndole caña entonces los muchachos llegan con hambre para que papi les haga pasta usted cree eso usted piensa de eso mira quién llegó mira quién llegó aquí caíra Liz michel luego de haber luego de haber ayudado el yonel con el cambio de filtro que ese filtro estuvo bien jodón bien malo para poner este un bañito le hice unas pastitas a los nenes que le gusta tan 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 a estos muchachitos mira como están bien alimentaditos mira tan fuerte y ahora seguimos trabajando porque no se puede parar caira Liz tiene un poca un poca un poca poca podcast 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 que se llama cómo se llama caira detrás de la cámara podcast en spotify en anchor en apple podcast y en todas las plataformas de podcast incluyendo a youtube Zumba el del hoy quien va a ser el invitado quien será el invitado en este gran podcast no sabemos, este podcast va a salir mañana mañana 28 super rápido one take one take pero ya estamos ceriadito para seguir trabajando y nada, los dedos que vamos a meterle a esta cuestión 1, 2, 1, 2 1, 2, 3 check the mic check the mic wow 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 a la pape si, cabrón, si, cabrón no, 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 no si, cabrón, si, cabrón, si, cabrón si, cabrón, si, cabrón, si, cabrón hola a todo el mundo y bienvenidos a otro episodio de Detrás de la Cámara Podcast en este episodio tengo una persona super especial y yo creo que es algo que todo el mundo dice como que cuando tiene gente dice es una persona super especial pero todo el mundo especial así que les presento a mi papá él es jefe de negocio de Foodtrop próximamente puede ser negocio de una marca bueno, una marca este ex integrante o integrante del género underground eh vendedor que más no sé este hola buenas tardes como están todos buenas tardes si me escuchas de tarde buenos días si me escuchas de día buenas noches si me escuchas de noche estamos aquí en este maravilloso y grandioso podcast detrás de las cámaras por primera vez en mi vida esperemos que sea esperemos que no sea la última esperemos que no sea la última sí ¡Suscríbete!